Aleluya Gracias, bendito Dios, Señor Alabado sea tu nombre Gracias, Señor Jesucristo Te alabamos, Señor Jesucristo Te bendecimos, Señor Denos unos minutos, familia y amigos Estamos entrando Estamos comenzando con la transmisión Y les bendiga a cada uno de ustedes Familia y hermanos y amigos Amén En unos minutos estaremos Ya sintonizando Bendiciones a todos y cada uno de ustedes Dios es bueno Gracias, Señor Te adoramos Bendito Dios, te bendecimos, Padre En todo momento Dios es bueno Y para siempre es su misericordia Amén Aleluya Gracias, Señor Jesucristo Aleluya Gracias, Señor Jesucristo Gracias, Señor Jesucristo Amén. Amén. Gracias. Bueno, estamos terminando, familia y amigos. Yo les bendiga, hermanos, familia y amigos que se conectan por ahí, amados amigos. Vamos a tocar aquí ahorita un tema, familia y hermanos. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos en esta preciosa, preciosa hora, amén. Dios ha sido bueno, familia y amigos. Y tenemos que alabar al Señor, familia y amigos, en todo tiempo, amén. Alabar al Hijo de Dios, familia y hermanos. En la prueba, en la victoria, en todo tiempo, adorar a Dios, amén. Así que, familia y amigos, estamos comenzando aquí en este preciso instante, familia y hermanos. Con una transmisión, con una transmisión más, familia y amigos. Dios les bendiga. Vamos a voltear la cámara, amén. A ver. Bendiciones, familia y amigos, hermanos. Un cordial saludo a cada uno de ustedes, familia y amigos. Dios les bendiga en este preciso momento. Estamos aquí ya comenzando. Amén. Con esta transmisión, amén. Así que... ¿Cuántos están por ahí, amados amigos conectados? ¿Cuántos están por ahí ya, este... Tal vez fueron por su Biblia, tal vez fueron ya por su... Por su aplicación, por la palabra de Dios, familia y amigos. ¿Cuántos de ustedes ya están por ahí preparando la Escritura, amados amigos? Amén. Así que, estamos comenzando en esta noche. Vamos a tocar un tema. Saludamos a los amigos, familia y hermanos que se están conectando y a los que se van a conectar, familia y amigos, en los próximos minutos. Amén. Vamos a estar hablando, amados amigos, de un tema muy importante. Un tema que está en las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios, amén? La palabra de Dios es la que trae sabiduría, es la que trae sanidad, es la que trae, amados amigos, ese refrigerio al alma, amén. Así que, vamos a comenzar en este momento, familia y amigos, con lo que dice la palabra de Dios, amén. Así que, vamos directamente, familia y amigos. Dios les bendiga, hermanos. Saludos aquí al hermano, al amigo y al compañero, este, Pablo. Dice, hola, buen día a todo el mundo, amén. Así que, saludos, este, amigo, hermano, Pablo. Y a los amigos también que por ahí, este, se están conectando. Los que no se ven conectados, pues, también los mandamos a saludar, familia y amigos, amén. Así que, comencemos en esta noche. Vamos a, vamos a pedir primeramente, como siempre, con reverencia, verdad, y con respeto. Vamos allí, incline tu rostro, amado amigo, amén. Vamos a hacer algo, algo profundo, vamos a hacer, este, una oración, amén. Porque siempre comenzamos con una oración cuando hablamos, verdad, de Dios, de la palabra de Dios, para que Él se manifieste en nuestras vidas, en sus vidas, amados amigos, y pueda haber resultados, verdad, al ciento por uno, amén. Vamos a, vamos a, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta bendita hora, Señor. Señor, nos despojamos, Padre, Señor Jesucristo, de toda, Padre, Señor, toda carga, Padre, Señor, espiritual, Señor, toda carga física, Padre, toda preocupación, Señor, toda, Padre, Señor, dolencia, bendito Dios, apártela en este momento, Señor, para poder escuchar la voz de tu Espíritu Santo, Padre, que habla, Padre, en los corazones, Padre, de tus hijos, bendito Dios. Señor Jesucristo, te pedimos, Señor, que ates, y ates, y eches fuera para el abismo, cualquier espíritu contrario, Padre, Señor, contrario al Espíritu de Cristo, bendito Dios, que quiere interrumpir este, en este momento, Padre, este servicio, para esta, esta pequeña comunión que vamos a tener con nuestros hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, invocamos tu nombre, y, Padre, manifiéstate en aquellos que van a escuchar tu palabra, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, amén. Familia y amigos, Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Amados amigos, bendecidos y victoria, amén. Vamos a comenzar, amados amigos, vamos a comenzar, hermanos y amigos, estaba leyendo la palabra de Dios, este, el día de, el día de ayer, ¿verdad?, buscando, amados amigos, que era lo que Dios quería que hablara, ¿verdad?, y me llevó el libro de proverbios, ¿cuántos ya están familiarizándose con la palabra de Dios?, ¿cuántos ya, ya descubrieron cuántos libros tiene la Biblia?, ¿cuántos libros tiene la Biblia?, ¿cuántos por ahí nos comentan, amados amigos?, ¿cuántos libros tiene la Biblia?, pues, ¿verdad?, tiene 66 libros, ¿verdad?, y son unos grandes, unos pequeños, unos, este, muy, muy pequeñitos, unos muy, muy grandes, amados amigos, pero el libro de proverbios se encuentra en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, escrito también y dirigido, este, en un comienzo por el, el rey Salomón, amados amigos, un hombre muy sabio que Dios, ¿verdad?, le permitió tener esa inteligencia, esa sabiduría, amados amigos, cuando él la pidió, amén. Amén, el Dios, el Dios poderoso, amados amigos, se le manifestó cuando él era un joven, amados amigos, y le habló, amados amigos, literalmente, amén, pídeme lo que quieras. Salomón estaba en la posición de pedirle, amados amigos, ¿qué le pedirías tú?, lo que el mundo muchas veces está buscando, ¿qué es lo que busca?, dinero, la raíz de todas las males, ¿verdad?, el amor al dinero, otros pedirían riquezas, otros pedirían que, 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 la vida de sus enemigos, ¿verdad?, otros pedirían, Salomón dice, Señor, dame sabiduría para poder gobernar al pueblo de Israel. Dice, dice que el Señor dijo, por cuanto no me pediste riquezas, ni la vida de tus enemigos, dice, yo te voy a dar, ¿verdad?, le dio, amados amigos, una fortuna, le dio sabiduría principalmente, ¿verdad?, pero sabemos que con la sabiduría se pueden multiplicar la riqueza, si tú tal vez te ganas por ahí un peso, pero no tienes sabiduría, lo vas a derrochar, entonces el Rey Salomón tuvo esa sabiduría, aparte Dios lo multiplicó, lo prosperó, ¿verdad?, al ciento por uno, entonces vamos a leer este libro, el libro de Proverbios, es muy profundo, familia y amigos, les recomiendo que ustedes lean estos capítulos que van a llegar hasta su alma, amados amigos, amén. Así que, familia y amigos, vamos a comenzar en Proverbios y después estaremos pasando por ahí a las oraciones, peticiones que nuestros amigos por ahí también nos comparten, amén, estamos dispuestos también por ahí a hacer una oración por tu vida, amén. Dice así la palabra de Dios, la leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así, Proverbios, capítulo 24, amén. Y como el título de este en vivo es, no tengas envidia de los hombres malos, así comienza este versículo, dice capítulo 24, versículo 1, dice, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios, con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras. De todo bien, bien preciado y agradable, el hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Alta está para el insensato la sabiduría. En la puerta no abrirá él su boca. Al que piensa ser el mal, le llamará nombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres, él es carnecedor. Amén. Dios, la palabra de Dios nos habla que no procuremos buscar la bendición, la prosperidad, la riqueza, el bienestar de aquellos malos, aquellas personas que han prosperado de una manera mala, de una manera pecaminosa, de una manera apartada de Dios, se quiere decir aquí, ¿verdad? De una manera ilícita, de una manera que, dices tú, ¿qué hago? Yo trabajo todos los días, de lunes a, ¿qué sé yo? Toda la semana, pero voy como si fuera el día, ¿verdad? Y esta persona de aquí ni trabaja, y diario está de ahí, se ve que diario está de huevón, y diario está ahí, y tiene aquí, y compra allá y esto, pero no sabemos qué es lo que está detrás de esa persona. No sabemos los movimientos ilícitos, no sabemos qué cosas está haciendo, que un día va a caer en su propia trampa, pero dice la palabra de Dios, que es mejor, ¿verdad? Un bocado seco y en paz, dice que casa de provisión, donde hay, ¿verdad? Pecado, donde hay maldad, donde hay todo eso, ¿amén? Así que si tú tienes tu trabajo al día, si te esfuerzas, Dios te bendice ese taco, te bendice esos frijolitos, te bendice esa comidita, ¿amén? Porque lo ganaste con el sudor de tu frente, ¿amén? Así que dice aquí, dice, procura, evita, no tengas envidia de aquellos que se jactan, de aquellos que presumen, ¿por qué? Porque es como, ¿verdad? Como una luz que se enciende y después se apaga prontamente, es como algo, amados amigos, que está ahí por un tiempo y después, ¿verdad? La caída, pero si estás de la mano del Señor, Él te va a llevar de su mano, nunca te va a hacer falta el pan, nunca te va, porque vas a ir agarrado de la mano del pastor, ¿amén? ¿Cuántos quieren ir agarrados de la mano del Maestro, amén, de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, familia, amigos, dice que, dice, ni desees estar con ellos, ¿amén? ¿A cuántos les llamaba la atención estar con aquellas personas, ¿verdad? Que derrechaban el dinero, que tenían grandes camionetas, que tenían sonidos, que tenían dinero, billetes, pacas de dinero, qué sé yo, droga, alcohol, todo eso, amados amigos, pues es tentador, amados amigos, para el ser humano, ¿verdad? Para el ser humano que no conoce a Cristo, que no conoce la palabra de Dios, pero vemos que ahí estás en un camino de maldad, estás ahí atentando, ¿verdad? Expuesto a que un día, ¿verdad? Te toque por ahí, ¿verdad? Dios no quiera, porque estás en un mal lugar, ahí estás, no estás en la casa de Dios, dice, dice aquí, amados amigos, la palabra de Dios, que prefiero estar un día en tus átrios, un día en tu casa, dice, que mil fuera de ellos, ¿saben cuántos desean estar un momento en la presencia de Dios? Porque un momento es una eternidad, amados amigos, que estar mil fuera de él, qué triste es vivir, amados amigos, apartados de Cristo, ¿verdad? Viviendo una vida, amados amigos, separados de Cristo, ¿verdad? ¿verdad? En maldad, en resentimiento, en orgullo, en tristezas, amados amigos, ¿verdad? En todo lo que este mundo nos rodea, todos cristianos y no cristianos, el mundo está ahí, ¿verdad? Agobiando, pero hay aquellos que dicen, ¿saben qué? Yo me meto a la cámara secreta, yo me meto con el maestro, yo me meto a ese refugio, a esos átrios, prefiero estar en su presencia, amén, que estar separado de él. Entonces, nos dice también, que, el hombre sabio es fuerte, y de pujante y vigor, el hombre es docto, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Familia y amigos, este versículo me llamó la atención, muchas veces caemos en algunos problemas, situaciones, ¿verdad? Como seres humanos todos, ¿verdad? Pero muchas veces nos quedamos con esa batalla, con ese problema, tú solo. Mira lo que dice la palabra de Dios, amado amigo y hermano. Dice primeramente, ¿quién es el que da la sabiduría? La sabiduría la da Dios. Dios es el que da la sabiduría, la sabiduría en este libro. El mundo da, en los libros del mundo, da el conocimiento. Ese es algo limitado, amados amigos, la sabiduría solamente la puede dar Dios. ¿A qué me refiero? Yo puedo hablar de una persona, un doctor, una persona que, con una, que tenga una profesión, y lo veo fumando, y lo veo tomando, y yo le digo, ¿sabes tú, que ese cigarro, que ese cigarro, que puede producir cáncer, que estás matando tus pulmones, que estás contaminando a otros, que estás contaminando a tus seres queridos, y él te dice, sí sé, sé que produce mal, sé que esto, pero aún así él lo fuma. Él tiene el conocimiento, de que sí daña eso, pero no tiene la sabiduría, para decir, yo me alejo de esto. Eso es diferente, y la sabiduría Dios la da, hasta el más humilde, amén, al campesino, a la persona que no tiene, tal vez, amados amigos, riquezas físicas, hay una riqueza eterna, y espiritual, que está aquí, amados amigos, en nuestra alma, en nuestro ser, amén. Así que, si tú, familia y amigos, no podemos, familia y hermanos, como les digo, la sabiduría, el conocimiento de este mundo, es limitado, y la sabiduría de Dios, es infinita, amén, la sabiduría de Dios, es lo más potente, y poderoso que pueda haber, porque, nos lleva a caminar, amados amigos, cuidadosamente, para no tropezar, amén, cuando otros, ¿verdad? tropiezan, ¿verdad? Entonces, dice, y esto me gustó mucho, y dice, sí, porque con ingenio, harás la guerra, fíjense, amados amigos, todos tenemos batallas, todos tenemos problemas, todos tenemos, amados amigos, situaciones que tenemos que pensar, cómo solucionar esto, amén, cómo pasar esta guerra, esta batalla, que me ha venido a mi vida, este problema, esta situación, amados amigos, pero solamente hay uno, que se llama, Jehová, Yahweh, el Señor de los ejércitos, Él es el Señor de los ejércitos, Él nunca ha perdido una batalla, ve a Él, amados amigos, primeramente, pero, porque dice así la palabra de Dios, dice, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros, está la victoria, amén, así que tenemos que preguntar, verdad, tenemos que preguntar al Maestro, al Todopoderoso, primeramente, verdad, amén, cómo vamos a solucionar eso, cómo vamos a solucionar esas situaciones, verdad, tenemos que hablar eso, con otro hermano tuyo, con otro amigo tuyo, verdad, que esté en la misma frecuencia, me refiero, en la misma frecuencia, de la palabra de Dios, para que pueda entender, verdad, la sintonía, lo que se tiene que hacer, para ver, cómo vamos a solucionar esa guerra, amén, cómo vamos, y dice que en la multitud, dice, en la multitud de consejeros, está la victoria, amén, así que, no te mantengas ahí orgulloso, no quiero preguntar esto, no quiero hacer esto, pregunta, amado amigo, habla de tu situación, dile, compártela, amados amigos, ¿por qué? Porque allí es donde, sabes qué, mira, alguien te va a ayudar de una forma, alguien te va a dar otro consejo, dice, y en la multitud de consejos, está la victoria, miren, qué bonita es la palabra de Dios, amados amigos, porque nos da ese alivio, amados amigos, de buscar eso, porque muchas veces, nos encontramos en la batalla, en la guerra, y muchas veces, el enemigo nos ha rodeado, y como que nos nubla la vista, para poder hablar a alguien, para poder pedirle a alguien oración, y estás ahí, el enemigo te tiene acorralado, sal de ese pozo de desesperación, sal de ese lugar, pide oración, pide consejo, pide el amor de tus hermanos, hermanas en Cristo, para que salgas adelante, amén, entonces la palabra de Dios, amados amigos, nos llama, y nos dice, amados amigos, en una guerra, no puede haber personas perezosas, no puede haber personas, con bajo rendimiento, veamos un ejemplo, amados amigos, los que van al, al, los marines, que van de, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ellos tienen un, un entrenamiento riguroso, tienen una disciplina rigurosa, no tienen que tomar drogas, no tienen que tomar, fumar nada, tienen que estar comiendo bien, tienen que estar, entrenando, amados amigos, para que, para cuando los manden, y los llamen a una guerra, pero la palabra de Dios, nos habla, amados amigos, muchas veces, y a esto voy, sientes tu debilidad, sientes tu que has, que has, te has debilitado, que no tienes fuerzas, vean lo que dice, en este versículo, que nos va a dejar, con la boca abierta, amados amigos, amén, Proverbios 24, 10 dice, si fueres flojo, en el día del trabajo, ahí, ahí se refiere, en el día de la adversidad, en el día de la prueba, en el día del problema, dice, tu fuerza, será reducida, vean, amados amigos, que profundo, si fueres flojo, en el día de trabajo, tu fuerza, será reducida, familia, amigos, vean, que profundo es esto, en verdad, entonces, debemos, de, en el día del trabajo, en el día, meterla, amados amigos, porque, porque, de una manera u otra, el ser humano, se va, se debilita, espiritual y físicamente, y luego, más adelante, dice allí, en ese mismo, contexto, amados amigos, de que, si fueres flojo, en el día de trabajo, ¿quién serás, a cuál tipo, qué tipo de trabajo, vean lo que dice abajo, dice, libra, a los que son llevados, a la muerte, salva, a los que están, en peligro de muerte, porque, si dijeres, ciertamente, no lo supimos, acaso, no lo entenderá, el que pesa, los corazones, el que mira, por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre, según sus obras, amén, así que hay una obra, aquí que tenemos, hay un trabajo, aquí que tenemos, a los que conocemos, a los que, Dios nos ha llamado, a los que Dios, tal vez te ha llamado a ti Dios, de que alertes, de que avises, tú da la palabra, como un guerrero, ¿sabes qué? tengo que alertar, tengo que decir esto, ya depende de esa persona, de esa situación, ¿verdad? pero tienes que hablar, en el día, de la prueba, de la adversidad, del trabajo, ¿por qué? porque dice, que, ciertamente, si decimos, no, pues no lo sabíamos, ¿verdad? no sabíamos que estaba pasando esto, es como por ejemplo, me hice de la vista gorda, hay una situación, un problema, y no lo dije, no lo avisé, entonces dice el Señor aquí, ¿acaso, no le entenderán que pesan los corazones? Dios pesa los corazones, amados amigos, Dios pesa nuestros corazones, y Él sabe, amados amigos, cuando, ¿verdad? tuvimos que haberle hablado a esa persona, a esa situación, tuvimos que haberle hablado a ese siervo, a esa sierva, ¿verdad? ¿para qué? para que se apartara su alma, ¿de dónde? y arriba te lo dice, libra a los que son llevados a la muerte, ¿qué significa la muerte? la separación de Dios, la separación, la separación eterna de Dios, muerte significa separado de Dios, muerte aquí en la tierra, significa muerte separado, del cuerpo y el alma, pero hay una segunda muerte, que habla que es separado, de esa alma, de su criador, amén, entonces, la palabra de Dios, habla en el apocalipsis, de la muerte segunda, dice que aquellos que murieron en Cristo, no gustarán de la segunda muerte, amén, o sea que, el cristiano muere, y ya no vuelve, y ya no, o sea, ya no, y vive, o sea, el pecador, el que nunca se arrepintió, el que murió en pecado, el que murió negando a Cristo, muere una vez, su alma queda esperando ahí, y muere la segunda vez, ¿verdad? que habla el Señor en la muerte, en la muerte segunda, amén, amén, tengo que hablar esto, amados amigos, yo no vengo aquí a espantarte, yo no vengo aquí a meterte miedo, familia, es la palabra de Dios, amén, la palabra de Dios es cortante, nos da, nos da esa miel, ¿verdad? que dices tú, ay, es como una medicina que entra y sana mi cuerpo, pero también, amados amigos, sabemos que esa espada, así como corta lo podrido, también pues duele, ¿verdad? eso también corta y duele, y quita la podridumbre ahí, pero también nos duele, ¿verdad? también es fuerte, o sea, sabemos que hay consecuencias, sabemos que hay, que hay, así como hay un cielo, hay un infierno, amados amigos, así es esto, entonces, familia, amigos, me llama mucho la atención, porque, el Señor, y en el libro de Proverbios, nos llama que la sabiduría, para que evitemos esto, amados amigos, Dios, le habla al ser humano, como un hijo, amén, si no tienes tu papá aquí, o si tu papá está en otro lado, o si ya tu papá partió, o, qué sé yo, amados amigos, no recibiste el amor del padre, aunque lo tienes, no lo has recibido, aquí hay un padre que te ama, y te quiere, y dice la palabra de Dios, que el padre, que el padre, al hijo que ama, lo corrige, amados amigos, ese es un padre que ama a su hijo, le duele con todo su corazón, y le pone un castigo, le pone una reprensión, porque lo ama, si no lo amara, lo deja hacer lo que quiera desde chico, y se descarría desde chico, amados amigos, pero el que ama, un padre que ama, amados amigos, va a reprender a su hijo, por amor, te va a doler como papá, pero tienes que hacerlo, escúchame bien, porque si no, tú mismo lo estás echando a perder, amén, entonces, cuando ya crecemos, estamos ya fuera de la cobertura de nuestros padres, tenemos un padre celestial, que él también amó, amigos, muchas veces sabemos cuando nos corrige, cuando nos habla, porque dice, él, al que ama, él corrige, amén, y ahí adelante dice, come, ese mismo versículo 24, 13, come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal, es dulce a tu paladar, amén, esta es como una miel, esta es como algo, amados amigos, que nos alegra el alma, que nos da poder, que nos da, amados amigos y familia, todo eso que necesitamos, amén, todos esos nutrientes, que necesita nuestra alma, amados amigos, para, para que podamos estar, amados amigos, este, con la nutrición, que Dios nos quiere, nos quiere dar, amén, así que, familia, amigos, entonces, dice, así será a tu alma, el conocimiento, de la sabiduría, si la hallares, tendrá recompensa, y el, y al fin, tu esperanza, no será cortada, amén, así que, muchos se pasan toda la vida, yendo por allá al Tíbet, yendo por allá a las montañas, yendo por allá, verdad, a viajando de lugar en lugar, a las pirámides, y te acuestas ahí, así, a recibir energía, y te acuestas, porque sientes que vas a recibir ahí, la, la, la llave, verdad, el conocimiento, verdad, el, el, de la vida eterna, vas a recibir, el conocimiento, la sabiduría de los ancestros, familia y amigos, no pierdas más el tiempo, la palabra de Dios, está aquí, familia y amigos, pero tienen un concepto las personas, de que aquí, de que este libro no sirve, de que este libro, no, 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 para que lo leo, no es ficción, familia y amigos, es el conocimiento de Dios, es la mente de Dios, amén, entonces, siguen buscando la verdad, y van a los chamanes, y van a los brujos, y se meten a las drogas, y se meten a cuanta cosa, para buscar la verdad, cuando la verdad, familia y amigos, está enfrente de nosotros, pero hay alguien, que ha puesto una venda, una venda espiritual, que ha cegado, el conocimiento de este mundo, y su nombre, que el Señor lo reprenda, es el príncipe, de la potestad del aire, verdad, Luzbel, que el Señor lo reprenda, Satanás, él es el que ha puesto esa venda, él es el que ha cegado, el entendimiento, dice, de los incrédulos, para que no vean, la luz del Evangelio, ten cuidado, amado amigo, yo te estoy hablando, de la palabra de Dios, Dios, ten cuidado, si alguien por ahí, te dice, no, no, tú busca aquí, toca aquí, agarra aquí, enjárrate aquí, familia y amigos, la palabra de Dios es clara, y él solamente quiere, que la entiendas, está en tu idioma, búscale a Dios, busca a Dios, por medio de su palabra, vas a encontrar aquí, la medicina, la miel, que te está hablando, la palabra de Dios, para que soluciones, tus problemas físicos, y tus problemas internos, amén, es la única medicina, que entra hasta el alma, esta, la palabra de Dios, entonces, aquí la conseja dice, y si la hallares, tendrás recompensa, y al fin, tu esperanza no será cortada, amén, entonces, familia y amigos, la palabra de Dios, es tan linda, amados amigos, pero también, muchos, muchos le tienen miedo, a la palabra de Dios, pero, que no haya este temor, amados amigos, Dios quiere nuestro bien, y como un padre, le advierte a su hijo, que no haga esto malo, por esto, y le da consecuencias, así Dios, nos da consecuencias, Dios es un Dios santo, que él se entristece, cuando nosotros, en vez de darle la gloria, a nuestro padre, en vez de que tú le digas, y pongo un ejemplo terrenal, le digas, papá, tu papá aquí, le vayas a decir al vecino, le toques la puerta, y le digas, papá, gracias, familia y amigos, si tu papá vive en tu casa, él te trae tu comidita, él te trae tu vestido, él te trae tu techo, él te ha cuidado, ¿cómo crees que se siente ese padre, cuando vas, y le das la gloria, y le das las gracias, a otra persona ajena, que no es nada de ti, así se siente Dios, ese es un ejemplo, amados amigos, dice que él es un Dios celoso, un Dios que solamente dice, dice, honrarás a Dios, sobre todas las cosas, cuando le damos el honor, y la honra, y la veneré, y la veneración, a algo apartado de Dios, le estás dando la espalda a Dios, a tu creador, y él se pone triste, ¿verdad? Entonces, familia y amigos, nuestro padre celestial, él dice, por eso él es un Dios santo, él merece la honra, la gloria, que lo busquemos, que le hablemos, que le digamos, papá, aquí estamos, señor, ayúdanos en esta situación, señor, papá, aquí estamos, padre, te adoro, te adoro, te amo, díselo con sus palabras, amén, y quiero decirles, amados amigos, que nos advierte aquí, la palabra de Dios, es el transcurso de la vida, de muchas personas, que vinieron en este mundo, tuvieron trompiezos, tuvieron fracasos, tuvieron victorias, amados amigos, y qué hombre, por lógica, no quisiera leer algo, que dijera, de aquí un año, dos años, me puede evitar un accidente, me puede evitar, que me separe, de esta situación, que pierda mi trabajo, que pierda mi salud, qué hombre, amados amigos, no tengas la lógica, que diga, voy a leer esto, sabes que, esta persona aquí cayó por esto, pues yo no voy a caer, aquí está el manual, de nuestra vida, es la palabra de Dios, amados amigos, amén, entonces, ese mismo capítulo, amados amigos, porque trae fracciones, como les digo, habla de los hombres envidiosos, estábamos hablando, habla de, de que hagamos la guerra, se acuerdan, que estábamos hablando, que hagamos con sabiduría, la guerra, verdad, que pidamos consejos, habla también, de que si fuéramos flojos, en el día de trabajo, pues, nuestra fuerza, sería reducida, habla de que esa sabiduría, está solamente en la palabra de Dios, y vamos a llevarlos, amados amigos, quiero llevarlos, a, a, en ese mismo capítulo, también, es la palabra de Dios, es como, es como un rompecabezas, quiero que entiendan, la palabra de Dios, se, interpreta a sí misma, te habla aquí una parte, y acá otra parte, pero las dos, tiene una conexión, tan profunda, porque es el mismo autor, el mismo autor, te está hablando aquí, y aquí es el mismo, amados amigos, que te está declarando, lo que quiere que entiendas, amén, más adelante, vean lo que dicen, en ese mismo capítulo, proverbios 24, y, versículo, 30, amén, habla aquí, de una persona, que, tenía una viña, que tenía, un campo, amén, eso se refiere, a cuando, verdad, Dios, nos da algo, aquí en esta tierra, nos da una casa, para que la cuides, para que la limpies, para que la, la, la mantengas, como la, la habitación de esta tierra, donde vivimos, que hemos hecho, pues, todo lo malo, contaminarnos nuestra tierra, contaminar nuestros mares, verdad, pero aquí dice, amados amigos, vean lo que dice, el Espíritu de Dios, proverbios, ahí mismo, 24, 30, dice, pasé, junto al campo, del hombre perezoso, se acuerdan, que estábamos hablando, del hombre flojo, se acuerdan, dice, dice la palabra de Dios, y junto a la viña, del hombre, falto de entendimiento, aquí hay dos, amados amigos, alguien que, en el momento, que tenía que trabajar, no trabajaba, y alguien que, falto de entendimiento, que cuando, le mostraron el conocimiento, él dice, yo, 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 yo paso, verdad, yo, yo no quiero saber, nada de eso, así es familia, amigos, dice, pase junto al campo, del hombre perezoso, y junto a la viña, del hombre, falto de entendimiento, y he aquí, que por toda ella, habían crecido, los espinos, y ortigas, habían ya cubierto, la faz, un campo, es para que dé fruta, amén, un campo, es para que dé, alimento, para que haya, en tu casa, comida, para que haya, en tu techo, verdad, provisión, verdad, un campo, está hecho para todo eso, amados amigos, pero un campo, algo que Dios nos da, si no lo cuidamos, se empieza a desgastar, se empieza a empolvar, como aquí dice ese campo, se empezó a llenar de espinas, y las espinas, que empiezan a tapar las ramitas, empiezan a tapar las cosechas, todo eso, o sea, se echa a perder eso, tiene que limpiarse eso, y dice, y aquí, que habían crecido los espinos, y las ortigas, y ya habían cubierto su faz, y su cerca, vean esto, y su cerca, estaba, ya destruida, que es la cerca, la protección, familia, amigos, quien habla de esa cerca, amados amigos y hermanos, hay un hombre, que en el tiempo que él vivió, y es del libro, más antiguo de la Biblia, el libro de Job, familia, amigos, era un hombre, que a él, él no tenía la Biblia, quiero que entiendas esto, Job, no tenía la Biblia, en sus manos, como tú y yo, para decir, mira, Dios dice en su palabra, que, que me aparte del pecado, que me aparte de, de hacerlo malo, Dios dice en su palabra, verdad, que no haga esto, porque puede, este, traerme una consecuencia, Job, en su mente, en su corazón, sin él, tener, verdad, no había tecnología, no había nada, de que Dios existía, él sabía en su corazón, en su ser, porque Dios nos puso la eternidad, en nuestro corazón, sabía que había un Dios, y sabía que podía pecar contra Dios, pero vean, Job nunca tuvo la Biblia, amados amigos, la Torah, hasta que Moisés llegó, todavía Moisés, no tenía la Torah, para que Job, supiera, es un libro muy interesante, Job supía que hay un Dios, amén, así que, aunque vivan en una jungla, las personas, van a reconocer un día, y van a doblar la rodilla, que hay un Dios, amén, amados, porque Dios lo puso, en nuestro, en nuestra alma, y dice así, amados amigos, les hablo de esa cerca, Job, dice la palabra de Dios, que, Job capítulo 1, versículo 10, familia, amigos, él estaba, verdad, fue un hombre, es una historia, amados amigos, que, muy profunda, pero quiero leerte, este puro, puro versículo, lo que habla, que, cuando Satanás, verdad, estaba rodeando la tierra, y Dios le dijo, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, y apartado del mal, quien le dijo a Job, esto es pecado, esto está bien, familia y amigos, aunque no vengas a la iglesia, aunque vivas donde vivas, tú sabes lo que está bien, y lo que está mal, y Dios te va a pedir cuentas, por lo que haces, amén, porque apuesta en la conciencia, si esa conciencia, se tapa, si esa conciencia la bloqueas, ahí es cuando las personas hacen, y les hacen barbaridades, familia y amigos, pero aquí Job, sabía y escuchaba, que había un Dios, entonces dice así, que cuando él dijo eso, temeroso y apartado del mal, respondió Satanás, a Jehová le dijo, al Señor, ¿acaso Job teme a Dios de balde? no le ha acercado, no le ha acercado alrededor, a él, y a su casa, y a todo lo que tiene, familia y amigos, al trabajo de sus manos, has dado bendición, por tanto, sus bienes, has aumentado sobre la tierra, Job tenía una, una cerca, que es la cerca, la protección de Dios, familia y amigos, aunque no la veas, aunque salgas, no veo nada, ya no hay ninguna rama, no hay ningún listón, no hay piedras, está la protección rodeándote, familia y amigos, entiéndanme, esto es muy básico, Job, no tenía la Biblia como nosotros, pero él sabía, que temía a Dios, en lo íntimo, no pecaba, porque Dios sabía que estaba ahí, porque podía pecar contra Dios, Job, hacía sacrificios, y hacía sus ofrendas a Dios, en nombre de sus hijos, porque él sabía que ellos pecaban, que ellos hacían el mal, y dice a Señor, perdónanos, porque él intercedía por sus hijos, ¿quién le decía, Job, intercede por tus hijos? Nadie, el Espíritu de Dios, hablaba a su corazón, amén, entonces, esa cerca que habla, acá vamos amigos, en Proverbios, y voy terminando, dice que pasé junto al camino, del hombre perezoso, junto a la veña del hombre, en falta de entendimiento, y era aquí, que por toda ella, había crecido espinos, y ortigas, habían cubierto la faz, y su cerca de piedra, estaba ya destruida, ¿qué pasa cuando esa cerca, está ya destruida? vean lo que dice, el versículo delante, miré, y lo puse en mi corazón, lo vi, y tomé consejo, con la pura mirada, con la pura vista, aprendemos consejos, aprendemos enseñanzas, que Dios nos quiere dar un mensaje, cuando vemos una situación, y dices, he tomado consejo, esa persona de ahí, Dios me mostraste, eso que pasó ahí, Señor, para que yo no lo pase, gracias Señor, he tomado consejo, tienes que estar bien, tu oído espiritual, bien agudo, a esas cosas, familia y amigos, para evitarlas, y dice, tomé consejo, era una persona, que estaba alimentándose, de esa sabiduría, para no, para no pasar lo mismo, y dice, sí, lo vi, lo puse en mi corazón, y tomé consejo, y luego adelante, dice, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, un poco para dormir, así vendrá, como caminante, tu necesidad, y tu pobreza, como hombre armado, amén, entonces familia y amigos, hay un trabajo, que Dios nos ha puesto, que muchas veces, se frustra, por esos espinos, por esas ortigas, por esas situaciones, por esos problemas, por esos afanes de la vida, familia y amigos, que tienen que ser, amados amigos, hermanos, cortados y limpiados, por la presencia de Dios, amén, siempre que empieza a venir, el rastrojo, y todo eso, amados amigos, limpia eso, señor, en el nombre de Jesús, limpia mi corazón, padre, que no se entenebrezca, de este mundo, padre, de tanta maldad, de tanto pecado, que hay afuera, padre, que no me manches, señor, y que no pierda, mi comunión contigo, amén, así que, familia y amigos, creo que, se ha entendido el punto, que hemos hablado, familia y hermanos, y, quiero dejarte eso, en tu corazón, busca de Dios, él es tu protección, él es tu cerca, él va a cuidarte a ti, a tu familia, amén, así que, familia y amigos, vamos a pasar por ahí, entonces, familia y hermanos, este, vamos a estar orando por ahí, por nuestro amigo y hermano, este, vamos a estar orando por ahí, por nuestro amigo y hermano Pablo, vamos a estar orando por el trabajo, la salud, y el bienestar, y por todos sus hermanos, y todos sus conocidos, también vamos a orar también, porque ya le ha puesto, este, eso es, en petición, también vamos a estar orando, por, este, nos piden oración, bueno, yo quiero, quiero que me ayuden a orar, verdad, por la vida de mi esposa, verdad, de mi hijo también, a, que necesitan, verdad, de sus oraciones, también, pues, les pido oración también, por mi esposa, por mi hijo, familia y amigos, con todo su corazón, oren también, por, por mi familia, que se los pido, amados amigos, de todo su corazón, así, oramos por ustedes, ustedes oran por nosotros, por favor, amados amigos, porque lo necesitamos, grandemente familia y amigos, amén, dice así también, vamos a, vamos a hacer oración, por, por el joven Martín Alexis, Hernández Morales, vamos a estar orando, oramos por sus, oramos por sus amigos, por, los amigos evangelistas, y por este joven, para que se afirme, amén, es un joven que apenas, está conociendo del evangelio, Martín Alexis, Fernández Morales, para que él siga, los caminos de Dios, amén, para que él siga, y él pueda seguir adelante, de la mano del Señor, también vamos a orar, oramos también, por la, por, por los, vamos a estar orando también, por los niños, por unos niñitos, Kadesh, y, y, Adriel, Hernández, amén, vamos a estar orando también, por ellos, estos, estos, este, pequeños niños, varoncitos, este, también, y, vamos a estar orando por, la vida de nuestra hermana, Carmen, Avellaneda, y, su familia, amén, vamos a estar orando, porque nuestros hermanos, también nos han pedido oración, y, y, es un placer, un gusto, un gusto, amados amigos, poder, poder orar por sus vidas, amén, así que vamos a comenzar ahí, entonces, pues, una petición, o no la has puesto, no te preocupes, levanta tu mano, te dio pena ponerla, escribirla, no te preocupes, Dios es el que te va a oír, amén, ese es, él es el primero, que te escucha, amén, él es omnipresente, omnisciente, y él sabe tu petición, sabe tal vez que tienes, tal vez un poco de, estás cohibido, no sé, pero Dios conoce, nuestra naturaleza, amén, pero vamos a orar, en el nombre de Jesús, Padre, venimos orando por estas peticiones, Señor, te venimos poniendo en tus manos, bendito Dios, Padre, estas peticiones, bendito Padre, que nos han, Padre, propuesto, bendito Dios, por favor, oramos por la vida, Padre, de nuestro hermano, amigo y hermano, Pablo y su familia, Padre, Señor Jesucristo, por esa salud, Padre, que no les falte, cuando oramos, Padre, yo sé que tú nos recompensas, Padre, por lo que hemos pedido, Padre, si pedimos por otra persona, Padre, tú nos recompensas, Padre, nuestras necesidades, bendito Dios, venimos orando por ese trabajo, Padre, para que no mengue, para que no decaiga, Padre, para que siempre, Padre, provea para sus necesidades, bendito Dios, para que puedan, Padre, Señor, cubrir sus necesidades, Padre, el bienestar, también, oramos por el bienestar de sus hermanos, Padre, Señor, y todos sus conocidos que él ha puesto en oración, Amén, así que sabemos que el que ora por su prójimo, Padre, tú le das una bendición en abundante, Padre, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre, oro, Padre, Señor, y también le pido a la iglesia, a los amigos hermanos, que me ayuden a orar por la vida de mi esposa, de mi hijo, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, yo te los pongo en tus manos, bendito Dios, Señor, creo, Padre, en un poder, un poderoso Dios, Padre, que responde, Padre, que mueve montañas, Padre, que hace milagros, bendito Dios, Jesucristo, y oro, Padre, por la vida de mi esposa, de mi hijo, bendito Dios, por mi vida, Padre, por nuestro matrimonio, por nuestros lazos familiares, Padre, Señor Jesucristo, porque cordón de tres dobleces, dice tu palabra, jamás será desecho, en el nombre de Jesús, Padre, oramos también la oración por nuestro, por nuestro hermano, que es una tierna alma, Padre, que ha llegado a tus pies, el joven, este, hermano y amigo, Martín Alexis Hernández Morales, Padre, Señor, oramos por él, por sus amigos evangelistas, Padre, para que también, amados amigos, y también por nuestros hermanos evangelistas, también, oramos por ellos, y oramos para que él se afirme, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre, Señor, que afirmes, Padre, Señor, esa semilla, Padre, Señor, que haya caído en buena tierra, Señor, y que sea regada, bendito Dios, con tu palabra, y con el Espíritu de Dios, Padre, que le da el crecimiento, bendito Dios, oramos también por los niñitos, Padre, Kadesh, y a Adriel, bendito Dios, Hernández, bendito Padre Celestial, oramos por esas almas, Padre, Señor, líbralas, Padre, escóndelas debajo de tus alas, bendito Dios, Padre, de toda enfermedad, de todo dolor, de cualquier, Padre, Señor, bendito Dios, tentación del enemigo, Padre, pues ellas son almas jóvenes, Padre, Señor, bendito Dios, que están bajo tu cobertura, Padre, oramos por sus padres, para que los guíen, Padre, siempre por el camino de la sabiduría, bendito Dios, y del conocimiento eterno, oramos por nuestra hermana Carmen Avellaneda, Padre, Señor, y su familia, Padre, Señor, para que tengan, bendito Padre, Señor Jesucristo, bendito Dios, siempre la protección del Señor, Padre, no les falte salud, Padre, ni la fe, Padre, ni la protección que viene del Señor, bendito Padre, y también, este, tenemos oración por, por nuestro, por nuestro hermano, Damián Guzmán, hasta la Ciudad de México, venimos, venimos orando, amados amigos y hermanos, bueno, antes de hablar por nuestra, también, también en, en la oración de nuestra hermana Carmen Avellaneda, nos dice que, que este, dice, a José Luis Moreno, pide oración por José Luis Moreno, que tiene neumonía, y está en el hospital, y por Jaime Castañeda, Padre, en el nombre de Jesús, oramos por la vida de, a José Luis Moreno, Padre, Señor, que tiene neumonía, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos por esos pulmones, bendito Padre, Señor, que sean, Padre, Señor Jesucristo, bendito Dios, tocados con un toque de tu gracia, bendito Padre, mando sanidad, Padre, con buenos médicos, Padre, Señor Jesucristo, Padre, echa fuera toda enfermedad, Padre, Señor, bendito Padre, tú eres un Dios poderoso, Señor, que se manifiesta, Padre, aún en el que esté enfermo, tú pones tu mano misericordiosa, bendito Dios, y también por la vida de Jaime Castañeda, Padre, Señor, bendito Dios, que están en el hospital, Padre, y que están pasando, Padre, un mal momento, Padre, te pedimos por ellos, Padre, en el nombre de Jesús, y por sus familias, que están en angustia, Padre, en preocupación, y por nuestro hermano, nuestro hermano y amigo Damián, también oramos por él, nuestro hermano Damián Guzmán, hasta la Ciudad de México, también, oramos por la vida de este siervo, para que el Señor lo siga guardando, lo siga guiando, lo siga abriendo puertas, Padre, y mantén esas puertas abiertas, Señor, esa salud, Padre, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, por su vida, bendito Dios, para que él esté siempre sano, y siempre, Padre, bendito Dios, sobre todo, Padre, Señor Jesucristo, Padre, guárdalo debajo de tus alas, Padre, donde puede estar siempre seguro, Padre, y te damos gracias, Padre, por aquellos que, tal vez, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y también por su sobrina, Padre, Señor Jesucristo, la sobrina, Padre, Señor, que él, que tiene la mía, bendito Dios, para que tengas la paz y tranquilidad, bendito Dios, también que él, que ella pide, Padre, sabemos que, tal vez, Padre, Señor, tú conoces la aflicción y la angustia de aquellos, Padre, que están preocupados, que están atribulados, Padre, que están, Padre, Señor, que sienten, Padre, que no pueden, Padre, pasar, bendito Dios, esa barrera, Padre, rompe, Padre, todo eso, en el nombre de Jesús, Padre, y de cualquier persona, Padre, que se sienta con ataduras espirituales, Padre, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Padre, Señor, tú nos has dado poder, dice tu palabra, Padre, Señor, bendito Dios, Padre, el poder del Espíritu Santo, bendito Dios, por eso, Padre, clamamos, Abba, Padre, Señor, por esas vidas, Padre, para que sean libertadas, Padre, Señor, hay conocimiento de la verdad, Padre, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Amén, así que familia, amigos, y por aquellos que tal vez se van a conectar o van tal vez a estar por ahí viendo o lo vieron, pero no pudieron, Padre, con estas oraciones, Padre, sabemos que muchos o tal vez no pueden escribir o no saben escribir, Padre, o tal vez, Padre, hay algo que los impide, Señor, ayúdalos, Padre, tú eres un Dios, Padre, que no hace acepción de personas, bendito Dios, ayuda a aquellos que tal vez, Padre, lo están viendo, pero tal vez están en una cama, no pueden moverse, Padre, no pueden escribir, Padre, Señor, tú ves eso, Padre, y te pedimos sanidad, Padre, te pedimos, Padre, libertad, para esos corazones, para esas vidas, para esas almas, en el nombre poderoso y santo de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo, el bendito Padre, oramos esto, amén, y, amén, y vamos a, vamos, amados amigos, hermanos, ya terminando, entonces, familia y amigos, hemos pasado aquí un tiempo con ustedes, y Dios, sé que Dios ha hablado de nuestras vidas, familia y amigos, y les encargamos todo esto, amados amigos, a ustedes, amén, seguimos adelante, familia y amigos, vamos, vamos a estar orando, verdad, orando unos por otros, como dice la palabra de Dios, verdad, orando también, verdad, dice la palabra de Dios, que perseverar en la oración, velando en ella, con acción de gracias, orando también al mismo tiempo, por nosotros, para que el Señor nos abra puerta, para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, ven que bonitas palabras de Pablo, amados amigos, que pidamos, él pide oración, Pablo, un gran siervo de Dios, pidió oración, no tenemos que tener orgullo de pedir oración, es humilde, familia y amigos, es humilde el que se humilla a pedir oración, y les voy a decir algo, Jesús pidió oración, amén, cuando fue al monte de los olivos, ahí amados amigos, cuando ahí se decidió todo, en el monte de los olivos, antes de ir a la cruz, Padre mío, pasa esta copa de mí, Señor, no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la suya, Padre, él pidió oración, familia y amigos, sabemos que regresó, verdad, pero él pidió oración, amén, así que, que nos impide que rompamos este orgullo, pidamos oración, amados amigos, porque ya hay victoria, amén, en la oración, y eso siempre es algo que hemos, hemos recalcado hasta el final, amados amigos, y lo pueden ver, pueden checar, este, en la página, o pueden checar el canal de YouTube, familia y amigos, desde que como hemos comenzado, cuando hemos pasado que un hermano está enfermo, que una persona tiene esto, siempre llamamos y hablamos a las personas, pidiendo oración, a otros pastores, pidiendo oración, a otros hermanos, con fe, pidiendo oración, ¿por qué? Porque sabemos que nos estamos uniendo en un mismo cuerpo, amén, y uniendo en una misma, verdad, en un mismo sentir, y ahí es donde Dios se manifiesta, amén, así que, sigan, pidan oración, amados amigos, son bienvenidos siempre, si no oramos en este momento, pues la guardamos la oración, para, para la próxima vez, o estaremos ahí, verdad, y también, vamos a estar orando por una amiga, este, por una amiga mía, dice, que ha estado, por una amiga de mi, vamos a estar aquí, vamos a estar orando por una amiga de mi esposa, que ha estado, este, soñando, verdad, que ha estado soñando, cinco veces, verdad, una amiga de mi esposa, que ha estado soñando ya cinco veces, cualquiera que sea su problema, oramos por ella, verdad, no damos el nombre, verdad, por respeto, de que no nos pidieron, verdad, pero también oramos por ella, verdad, este, por su vida, verdad, porque también, familia y amigos, ustedes se sorprenderán, cuando Dios habla por los sueños, familia y amigos, verdad, tenemos que ponernos a la luz de la palabra de Dios, si hay confirmación, viene de Dios, si no hay confirmación, pues fue un sueño nomás, verdad, o las enchiladas que te comiste anoche, pero no familia y amigos, cuando es algo serio, Dios manda confirmación, a través de su palabra, a través de una confirmación de un hermano, a través de una palabra que te den, y hace, y hace como, así, encaja en lo que pasó, viene de Dios, amén, así que familia y amigos, estemos atentos, porque Dios está hablando en estos últimos momentos, en estos últimos tiempos, a su iglesia, amén, vean como está el mundo, vean que la situación está tensa por todo el mundo, hambre por aquí, desempleo por acá, sube por acá, la gasolina baja por acá, la familia, los amigos, todas las personas, pasando momentos, que Jesús los habló, en Mateo 24, amén, vayan a leer, Mateo 24, medita en tu corazón, y vas a darte cuenta, que el Hijo de Dios, profetizó eso a dos mil años antes, antes de su venida, lo que estamos viviendo, amén, así que, en eso, en eso tenemos que estar, amados amigos, atentos, al periódico, más actualizado que existe, más que el internet, y, es la palabra de Dios, amén, vamos a estar ahora, también dice que, sí, amén, también, familia, amigos, en estos tiempos, estamos viendo, que muchos jóvenes, están perdiendo la fe, están negando a Dios, y, para que cuides, verdad, para que cuides a tus hijos, amén, así que, vean amados amigos, así como el libro de Proverbios, nos habla, a tiempo, y fuera de tiempo, debemos de, en el momento, que tú tengas esa fe, inculcasela a tu Hijo, familia, amigos, porque es la única herencia, escúchame bien, ni el carro, ni la cuenta, ni lo que le dejes, va a durar, si le dejas, el conocimiento, de la palabra de Dios, a tu hijo, el temor de Dios, a tu hijo, verdad, la bendición, de la palabra de Dios, amén, si tú dices, tú le estoy haciendo, una cuenta del banco, a la hora que cumpla, de semejante edad, tal vez ya no, como el hijo pródigo, amados amigos, dame mi herencia, padre, y se va, familia, amigos, hay algo, que se tiene que atesorar, y es la palabra de Dios, y ahí cae en esa tierra, y ahí está, y no se va, amados amigos, porque ha entrado, y esa semilla, entra ahí, y esa es la mejor herencia, que le puedes dar a tus hijos, amados amigos, porque en esos tiempos, amados amigos, se ha manifestado, y se ha hecho más fuerte, amados amigos, verdad, el ataque espiritual, en contra de los hijos, en contra de las personas, en contra de los jóvenes, para arrancarles, esa fe, para arrancarles, verdad, que crean en Dios, que Dios, el diablo dice, Dios no existe, al diablo le conviene, que tú no creas en Dios, pero él sí sabe, que está ahí, y él está influenciando, en esas vidas, verdad, pero ellos no se dan cuenta, porque dicen, Dios no existe, familia y amigos, y esto, que también, me recuerda, y quiero darlo, rapidito ahorita, familia y amigos, tienes hijos pequeños, ten, cuidado, con lo que van a ver, en la televisión, doy un anuncio, y doy una alerta, a los padres, tienes que examinar, lo que le vas a dar de comer, a tus hijos, por los ojos, quiero explicarte, con palabras, para que me entiendas, si tú sientes a tu hijo, en el televisor, y lo dejas de lo que sea, lo estás, familia y amigos, destruyendo, su alma, y Disney, ha hablado, y lo ha dicho público, su agenda ya, ya no es secreto, ya no es nada, ya no es conspiración, ya no es Satan, ya no, ya lo han dicho, por qué, por el pacto que ellos han hecho, satánico, desde el comienzo, amados amigos, mandando mensajes subliminales, verdad, haciendo que los pequeños, se desvíen, ya lo han dicho, su agenda está, va a estar al 100%, van a hablar, amados amigos, al 100%, y su objetivo principal, es este, quitarles, la inocencia, a los niños, ve que, que terrible, familia y amigos, esto es terrible, por qué, dices tú, pues a mí, ¿en qué me afecta? la televisión, amados amigos, eso, eso que te estoy hablando, puede deteriorar la vida, de una pequeña alma, la echa a perder, Disney ya lo habló, lo repito, ya van a ir con todo, y el objetivo es, quitarle la inocencia, ¿a qué me refiero con esto? Ellos, ellos saben, conocen el cerebro humano, saben cómo meter mensajes subliminales, a la mente de los niños, de los jóvenes, ¿para qué? para desviarles su contorno, su pensamiento, para cambiarlos, amados amigos, entonces, hermanos, yo les pido de favor, que ten cuidado, con lo que ven tus hijos, amén, ten cuidado, investiga primero, porque ya, amados amigos, se ha desatado una hora, de que como en los días, de Noé, en los días, él, de Sodoma y Gomor, habla esos días, en los últimos días, se habla de esos tiempos, tiempos, periodos, donde la humanidad, estaba desenfrenada, amados amigos, y, es una señal, más, de la venida del Hijo de Dios, de Jesucristo, amén, así que familia, amigos, ten cuidado, y, estemos alertas, amados amigos, vamos a estar hablando más, profundamente de estos temas, este, ya para aquellos que, que han estado ya agarrando una madurez, un poco más, más fuerte espiritual, vamos a estar hablando de temas, un poco más fuertes, pero, por eso es que muchas veces, sigo dando estos temas así, porque hay almas pequeñitas, jóvenes, tiernas, que no podemos, atravesarles un bistec, verdad, algo, carne, porque están todavía, bebiendo de la leche, verdad, no adulterada, la leche espiritual, verdad, no adulterada, que es la palabra de Dios, es lo sencillo, lo que Jesús habló, pero ya Pablo, se mete en cosas más profundas, y todo eso, amados amigos, nos va a ayudar a crecer, no te puedes quedar como un bebé ahí, año tras año, sentado ahí, un bebé, como va a estar un bebé ahí, algo le pasa a ese bebé, no está, no está nutriendo, no está creciendo, tiene una enfermedad, vamos a curársela, y es la palabra de Dios, amén, así que familia, amigos, Dios les bendiga, estamos aquí, familia, amigos, vamos a estar, también agradecemos, y damos gracias, a todos los, este, damos, y saludamos, y damos gracias a los, a los evangelistas, y a los hombres de Dios, a los maestros, a todos, y a los, y a todos los maestros, y, y a todos, maestros y sacerdotes, que se unen a nuestras oraciones, me sorprendo, dice, como un, como un, y es verdad hermanos, amigos, y yo de verdad, si me sorprendo, como, como un sacerdote, que habla muchas, verdad, verdad, muchas cosas malas, a la gente, y hace reír, muchas boberías, te podría decir, muchas boberías a la gente, verdad, con que humildad, verdad, se hinca, ahora si, ya me llegó, y si quiero, quiero decirles esto, amados amigos, verdad, y esto lo vimos en un, en un este video, y, y nos impactó, como verdad, este sacerdote, él, verdad, él, 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 verdad, él, con mucha humildad, se pone, y él deja que ore el pastor, por, por su vida, men, porque, él, y sabemos, y él, se pone, se pone de rodillas, amados amigos, y él sabe, y esa es una posición, humilde, amados amigos, a pesar, pues, de que, él dice chistes, él dice muchas cosas, amados amigos, pero él reconoce, espiritualmente, verdad, que él necesita la oración, que en la oración hay algo, y esa humildad, este, quiero decirte que sí, nos sorprende, amados amigos, a nosotros también, y lo reconocemos, porque también, este, muchos, muchos, este, muchos hombres también han perdido esa humildad, amados amigos, y muchos, verdad, este, muchas personas, muchas personas, muchos, este, todas esas personas, amados amigos y hermanos, debemos de, de ver, amados amigos, que debemos de, de ser humildes, amados amigos, ante, ante la presencia de Dios, amén, ante alguien que quiera orar por tu vida, amados amigos, debemos de estar siempre, amados amigos y hermanos, este, y, también, este, debemos de estar siempre firmes, en eso, entonces, familia y amigos, este, también, y, en realidad, reconoce que necesita mucha oración, y su humildad, este, nos ha sorprendido, amados amigos, nos sorprendió, los hombres, no son, y, en verdad, los hombres no son de hierro, amados amigos, sean pastores o sacerdotes, sean evangelistas, no necesitamos unos a otros, amén, entonces, familia y amigos, y es verdad eso, sea cualquiera el ser humano, llega un punto, que nos necesitamos, los unos a los otros, amén, así que familia y amigos, hermanos, Dios nos ha diseñado, de una manera, que no importa, lo que tengamos puesto, familia y amigos, en lo exterior, en lo interior, Dios, nos ha hecho, a imagen, y semejanza de él, amén, es que, ahí no hay, no hay excepción de personas, sean blanquitos, sean negritos, sean como sean, sean chaparritos, sean gorditos, sean lo que sean, Dios, nos ha hecho a su imagen, y a su semejanza, amados amigos, amén, y eso reconocemos, amados amigos, la humildad, ante todo, amén, así que familia y amigos, Dios es bueno, Dios es bueno, y para siempre, su misericordia, familia y hermanos, estamos, este, estamos aquí, en un momento, amados amigos, este, con ustedes, vamos a, y quiero leerles, en Marcos, amados amigos, capítulo 16, del 14 en adelante, dice, aquí, cuando Jesús, comisiona a los apóstoles, amén, dice, finalmente, desapareció a los once mismos, se apareció, dice, estando ellos, sentados a la mesa, y les reprochó, su incredulidad, y su dureza de corazón, porque no, habían creído, a los que, le habían visto, resucitado, y les dijo, ir por todo el mundo, y predicar el evangelio, a toda criatura, el que creyere, y fuere bautizado, será salvo, más el que no creyere, será condenado, y estas señales, seguirán a los que creen, en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren, cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos, pondrán sus manos, y sanarán, vean que gran comisión, amados amigos y hermanos, nuestro señor Jesucristo, les dio a los apóstoles, pero él siempre, antes, de darles esa autoridad, les reprochó primero, que eran incrédulos, amén, tú y yo, hasta un punto, muchas veces, hemos tenido, incredulidad, si amados amigos, y lo reconocimos, y lo reconocemos, y los apóstoles, lo tenían también, pero, el que persevere, hasta el fin, este será salvo, amén, este, tendrán amados amigos, estas victorias, amén, así que familia, amigos, Dios ha sido bueno, y, el señor, viene pronto, amén, así que familia, hermanos, este, es un gusto, un privilegio, estar con ustedes, familia, amigos, estamos aquí ya, terminando y finalizando, amados amigos, en esta transmisión, así que, familia, hermanos, en el nombre de tu hijo amado, en el señor Jesucristo, padre, señor, señor, nos rendimos ante ti, padre, señor, te damos la gloria, la honra, padre, de que tú siempre, padre, señor, vas a estar, padre, con nosotros, todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo, padre, en el nombre de Jesús, padre eterno, bendice a aquellos que van, que escucharon esto, padre señor, esta palabra, padre señor, y dales al ciento por uno, padre, ayúdenles en sus vidas, padre, y, padre, acompáñanos, bendito Dios, en nuestra semana, en nuestros días, padre, bendito padre, en todo momento, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, amén, y amén, yo les bendiga, familia, amigos, sigamos adelante, y, sigan amados amigos, amados amigos, nos estamos viendo aquí, este, nos estaremos viendo aquí, amados amigos, en una próxima transmisión, y damos saludos, y, a cada uno de ustedes, que estuvieron aquí presentes, y, y por ahí, verdad, tal vez apagaste el fútbol, y, te pusiste a ver algo, verdad, que tal vez si, te trajo un poco de provecho, vea, como no, si es la palabra, la palabra de Dios, a ver, así que Dios les bendiga, este, y es verdad, nos necesitamos, unos a otros, amigos, recuerden eso, no, y, y es verdad, y miren, nos necesitamos, unos a otros, y, ese sacerdote, como les digo, él lo demostró, él demostró, que necesitamos, unos de otros, que muchos necesitamos, oración, unos de otros, familia y amigos, así que, no podemos hacer todo, amados amigos, nosotros solos, necesitamos la ayuda, la motivación, de, de, de todo poderoso, amados amigos, y de sus hijos, que él usa, para que, para que sigamos adelante, amén, así que, sigamos adelante, amados amigos, perdamos ese temor, esa, esa pena, y pide oración, por tu vida, por tu familiar, por tu pareja, por tus hijos, por tu situación, por tus finanzas, que se yo, amados amigos, tal vez te han dado una enfermedad terminal, te han dado una enfermedad crónica, pola, en el altar, en esta noche, en el nombre de Jesús, amén, él va a tomar en cuenta eso, y él va, a tomar eso, eso, y lo va a llevar a la cruz del calvario, amén, así que, Dios, les bendiga, familia y hermanos, tengan un excelente y bendecida noche, y, nos vemos, amados amigos y familia, y, les pedimos sus oraciones, amados amigos, por nosotros, oren por nosotros, familia y amigos, se los agradecemos de todo corazón, bendiciones, familia y hermanos, amén, y amén.